Así como la señora Cecilia, son cientos los pintaninos que día a día se desplazan en largos trayectos en bus para llegar a sus destinos, ya sea trabajo o de traslado para realizar alguna actividad. Un recorrido que hace un tiempo resultaba ser una carga más para el vecino que retornaba a su hogar con buses que presentaban un deterioro evidente. Pero los que ahora han experimentado un cambio radical en los recorridos 212 y 216. ¿Se le hace más grato ahora con esto? Sí, mucho más grato, vamos tranquila, vamos tranquila. ¿Cómo va a trabajar? Porque nos quedamos en panes, que es lo principal, que es nuestra preocupación. Que quedamos bien, ¿me entiendes? Yo igual voy tranquila, voy una hora antes de mi trabajo, estoy bien, voy feliz en este bus, un nuevo cambio. Limpieza, comodidad, aire acondicionado y wifi son solo algunos de los atributos de esta nueva flota de red que ya empieza a notarse por las calles de avenidas de La Pintana. Un cambio evidente para quienes a diario se mueven en este tipo de transporte público. Que es más cómodo, mucho más vacioso y tiene como mejores sillas y mejores lugares como para ganarse. Un cambio que además ha beneficiado la labor de los conductores, los que a su vez están más resguardados y aislados del contacto con el público. Un tema que por estos días es una preocupación por la falta de distanciamiento que se registra sobre todos los horarios punta y donde las medidas dispuestas por las autoridades parecen insuficientes. Los horarios punta, el bus anda con su capacidad completa ahora que ya se han desconfinado bastantes comunas. Un promedio más o menos de 120, 150 pasajeros más o menos aprox en este bus que he articulado. Buses más modernos que llegan a cambiar la cara de la comuna y que van en directo beneficio de miles de personas. La gente de la comuna de La Pintana pasa muchas horas arriba del transporte público. Estamos peleando todavía porque llegue pronto la línea al metro y que en este sentido nos alegramos de cambiar esta flota para la gente trabajadora que sale muy temprano. Hoy día son dos recorridos, el 2.12 y el 2.16. Dentro del bus, la estrategia que nosotros estamos impulsando es la prevención con una sanitización intensiva. En las ciudades con alta carga de pasajeros como Santiago, esa es la recomendación. Se espera que de aquí a fin de año sean unos 200 los buses que tengan una frecuencia más activa en La Pintana con más recorridos para así llegar a más sectores. Por ahora, los vecinos disfrutan de viajes más cómodos y como siempre, el llamado es al cuidado de estos buses que están al servicio de la comunidad. ¡Gracias!